bueno ya que la porquería del cap que no abrió lo que he decidido es abrir un detalle cualquiera sí y ponerle de nombre por ejemplo se más muchas veces en las empresas tenemos un nombre súper complicado nos complicamos la vida demasiado a hacerle una clave carlosísima vamos a ponerle 21 0 7 20 21 dgb 80 50 100 fb g h n d no escribí nada de lo que dije pero bueno vamos a ponerle a b c d b e r minúscula 80 51 20 23 etc así se llama nuestro proyecto y es así se llama así nos gusta complicarnos la vida te va a dar 6 y entonces aquí en revit lo que voy a hacer es darle insert importar voy a escoger este lo voy a poner por aquí estamos chiquitos donde guardar program pues claro un poco se vea está lo que pasa si vengo a mí a mitad que se llama pata no le puse una imagen pero yo le puse un tonto que se obtiene el nombre del cárcel leccionado este comando sirve para saber el nombre de un archivo de w inserto no me lo obviamente yo voy a saber el archivo que inserté ahorita pero si tenemos 200 cats o 300 o 1000 cats en un archivo como sabré cuál borrar cuál optimizar etcétera si yo le doy clic al comando vemos en la pantalla de abajo me dice seleccione un elemento y el mouse me aparece el bloqueado si yo me acerco al cárcel se me quita y el simbólico si lo doy clic ok datos y el nombre del cad es el nombre que le dio qué parte yo le tomo le pongo rendín ok corramos lo jajaja bueno ya tienes tu primer plugin hasta el día de hoy muy sencillo básico lento pero seguro paso a paso sabes perfectamente bien que lo que hay que hacer entendiste que se necesita tuviste problemas yo los tuve claro tuvimos problemas al momento del disloyment siempre pasa identifica los problemas y es una mejor espero en el siguiente modo hasta luego